Madre mía, madre mía, como yo siempre digo, comento y hablo, Don Tono puso una demanda contra Roma por el video donde se ve que golpea a los gemelos, así como estáis escuchando. Yo creo que Don Tono está con todo y como tiene pruebas y está bien asesorado, está poniendo unas demandas, unas demandas para que ustedes estén dando cuenta y para que ustedes vayan también enterándose de todo. ¿Por qué? Porque les vamos a decir que la semana pasada, la semana pasada, les voy a comentar aquí, todito, 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 les voy a comentar y les voy a decir, pues, Don Tono puso una demanda, una nueva demanda la semana pasada a Doña Vicenta por permitir a Doña Vicenta, a Roma golpear a los gemelos. Él fue a las autoridades, llevó el video donde se ve que Roma está pateando a uno de los gemelos o le pega una patada y entonces Don Tono por maltrato a un menor ha puesto una denuncia en el que demanda a Doña Vicenta por permitir que Roma maltrate a su niño. Cosas de Don Tono, no de Mario, ¿vale? Porque aquí hay que dejar todo aclarado porque después andáis ahí tirando veneno. Dice, él no había podido poner la denuncia antes porque no tenía los papeles que constaban que eran sus hijos, pero los sacaron. Dice, ahí es donde Don Tono junto con Néstor se dieron cuenta de las edades de Ingrid, de Gloria y de Juanito. Se dieron cuenta que Juanito tiene 15 años y Gloria 14 años y al final y al cabo todo esto fue el boom porque Juanito ni ha cumplido ni los 16 años. En el video que Don Tono llevó a las autoridades se mira a Roma pateando a uno de los gemelos, las pruebas se miran claras. Roma lo corretea y le tira una patada, pero Roma no quiso hacer mucha declaración de eso, solo dijo que era jugando, pero no hizo más declaración. Pero ahora ese video ha servido como prueba para que Don Tono ponga una demanda en contra de Doña Vicenta por permitir que Roma patee a sus hijos, a los gemelitos, como decimos por aquí. Yo les he dicho, esto se está poniendo candente y esto apenas es el principio de muchas cosas que van a suceder, de muchas cosas que se van a dar y ustedes os vais a quedar con la cara de sorpresa, con la cara de sorpresa. Que no os vais a imaginar todo lo que se viene. Ah, estaba leyendo en los comentarios de una gente inculta, de una gente que no saben por qué me dicen, ay, pero tú por qué hablas, por qué dices de esto de que los psicólogos, primeramente yo comento, yo no he leído públicamente en un video un informe. Por si no se dan cuenta, entre psicólogos nos podemos comentar algo, me pueden pedir consejos sobre esta situación y ya está. Y yo asesoro igualmente cuando yo conozco un colega que tiene más años que mí y yo estoy llevando un caso donde me está faltando información, pues yo platico y le digo, mira, tengo este caso, está sucediendo esto. Y eso no es delictivo, eso no es meterse en algo turbio ni nada por el estilo. Lo que pasa que la gente cree que entre los colegas, entre los profesionales no nos podemos comentar cosas. Primeramente yo conozco muchas cosas, pero como soy profesional yo no las digo, yo no las cuento, solo les cuento el 0.5 de todo lo que yo sé. ¿Por qué? Porque respeto el trabajo que están haciendo mis colegas profesionales, respeto y les digo, está en el informe, se le ha presentado el juez y el juez va a decir lo que él crea conveniente. Pero ni es delictivo, ni yo estoy contando mentiras, ni estoy contando nada del otro mundo, estoy contando una realidad. El que quiera creer que crea, el que no, pues tampoco pasa nada. Yo en mi canal no tengo a nadie por obligación, yo en mi canal no obligo a nadie a ver mis videos, a escuchar mis videos. No nos equivoquemos, por favor, porque aquí parece de que uno es el malo y ustedes los buenos, que uno anda de soplón, como dicen por ahí. No, 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 no se equivoquen, no se equivoquen, como yo digo, por ahí hay que tener un poquito de cuidado. Un poquito de cuidado, ¿por qué? Porque muchas veces hablamos desde la tontería, desde la tontería, porque al final están diciendo cosas sin sentido. Yo estoy contando una información, les he dicho, don Torno, la semana pasada ocurrió otra denuncia, encontré a doña Vicenta por permitir que Roma pateara a su hijo, el gemelo. A raíz de esta denuncia, para que la policía creyera que los gemelos eran sus hijos y todo, él fue a sacar la fe de bautismo, la partida de bautismo, no la partida de nacimiento, la fe de bautismo. Madre mía, la partida de nacimiento de sus hijos. Y ahí es donde se destapó todo el melón de las edades, de esto y de otro. Doña Vicenta acumula ya otra denuncia y a raíz de eso, doña Vicenta el jueves pasado fue a poner denuncias también, asesorada por su abogado. O sea que doña Vicenta denuncia que pone don Torno, que ella también va a denunciar, y están en un tira y afloje. Pero es que doña Vicenta la lleva más de perder porque ella no ha hecho las cosas bien, y ella sabe perfectamente que se ha equivocado y que ha cometido muchos fallos y ha cometido muchos errores. Pero como doña Vicenta tiene mucha soberbia, mucha prepotencia, no es capaz de reconocer su error, sino que ella culpa a los demás. Para doña Vicenta, ella ha hecho las cosas bien y nosotros hemos hecho las cosas mal, para que más o menos se vayan dando cuenta. Ella es la víctima y nosotros somos los malos. Pero como hay gente detrás de la pantalla que le cree sus mentiras, hay gente que quizás son madres como doña Vicenta, que empiezan a atacar a uno que dice, di la información. Porque yo les he dicho, en este caso, ni don Vitamina ni doña Vicenta son las víctimas. Las únicas víctimas son los niños. Y por eso yo comento y por eso yo hablo y punto y final. ¿Por qué? Porque a mí las únicas víctimas y los que merecen tener un mejor futuro y una mejor calidad de vida son los niños. A mí no me interesa ni doña Vicenta ni don Torno. Simple y sencillamente me interesa que estos niños estén en un lugar seguro, que crezcan en un ambiente bueno y que tengan otra perspectiva de la vida y se den cuenta que la vida es bonita, que la vida no es solo grito, que no es solo maltrato, que no es solo desamor, sino que también en la vida podemos sonreír, que en la vida podemos echar para adelante, que en la vida podemos tirar hacia adelante. Yo creo que ahí se nos escapan muchas cosas, pero yo como siempre les digo, don Torno, siga actuando así. Quiero que se llegue hasta el final de todo esto y sobre todo que se haga justicia, justicia, ¿vale? Queremos que se haga justicia ante todo y que los niños estén en un lugar tranquilo y sean felices. Porque los niños se merecen ser felices. ¿O a poco creen ustedes que no? Sí se merecen ser felices. Así que nada, un fuerte abrazo. Apoyen en los proyectos que tenemos. Échenos una manita, por favor. Cuídense, bendiciones y vamos todos a suscribiros. Todos suscríbanse, suscríbanse y suscríbanse.